¡Feliz cumpleaños, Franca! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta, blanca, despierta, mira que ya amaneció. Ya los va a cariño cantar, la luna ya se me dio. ¡Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! En el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Blanca, feliz cumpleaños a ti, cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, feliz cumpleaños, Blanca. ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Blanca! ¡Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos, cuando te queremos. Y juntos gozaremos, un día muy feliz. Te das regalos y sorpresas, todas para ti. Y un pastel con sus velitas que tú soplarás Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos Y juntos nos haremos un día muy feliz Y tu deseo debes de pensar, piensa bien Y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos Y juntos nos haremos un día muy feliz Te verás regalos y sorpresas, todas para ti Y un pastel con sus velitas que tú soplarás Cumpliste un año más de vida, hay que agradecer Que estamos muy felices, todos junto a ti Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos Y juntos nos haremos un día muy feliz Y un deseo debes de pensar, piensa bien Y tú lo lograrás Ya creciste, ahora eres fuerte Sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir Hoy te mostraremos cuánto te queremos Y juntos nos haremos un día muy feliz Un día muy feliz Un día muy feliz Y juntos nos haremos unos días Las marianitas con tu nombre ¡Vamos, sí! ¡Qué felicidad! ¡Gracias!